para continuar con estos conceptos entonces vamos ahora buscar en la sección de componentes lo que son los modals los modals nos dice acá que esto se hace más con bootstrap más que todo con lo que es el javascript entonces este es el diseño que se muestra una vez escrita todas las marcas html y nosotros tenemos el título el contenido y lo que es o cuerpo y lo que es el pie del modal acá tenemos modal header, modal body y modal footer entonces al hacer clic se aparece la ventana este es el ejemplo que nosotros vamos a agarrar lo copiamos vamos al html voy a contraer momentáneamente acá el row de los modals voy a pegar clic derecho dar formato al documento y lo primero que yo voy a hacer por ejemplo este id example modal lo voy a colocar aquí como create modal acá donde dice área labeling vamos a colocar create modal label lo mismo acá porque fueron los dos que se me señalaron cuando los escribí completamente entonces este nombre lo copio es un id entonces acá lo voy a dejar como un id dejo el símbolo numeral y solo voy a copiar la parte que necesito información personal del candidato guardo cambios recargo la página este es el momento que nosotros estábamos esperando que nosotros estábamos esperando pero es muy pequeña esa ventana entonces yo voy a ir a buscar acá que sea más ancha para ello para ello busstrap me permite lo que es un large modal y lo único que cambia es por ejemplo donde está aquí modal-lg entonces venimos nosotros en deepclassmodal que es esta aquí nosotros lo tenemos como modal-dialog y le vamos a agregar solo modal-lg modal-lg guardo cambios recargamos la página hago clic acá y ya nuestro nuestra ventanita se ve más ancha entonces de momento le dejo la opción aquí guardar aquí que diga cancelar y esto que está acá lo vamos a explicar un poquito más por ejemplo esto agrega un atributo el atributo es para una regla de estilo en primer lugar pero esta parte es para el comportamiento javascript que cuando yo haga clic en la x y aquí me lo está dando también en el en el botón cancelar que cuando yo haga clic en la x se va a cerrar ese formulario o decimos nosotros formulario porque es la ventanita que tiene ese comportamiento entonces que voy a ir a hacer ahorita voy a ir a traer este comportamiento del botón que dice launch modal lo copio y lo voy a llevar dentro de la lista de candidatos exactamente en el card body y busco aquí el ancla que es para crear uno nuevo y dentro de los atributos del ancla ahí es donde yo voy a pegar ese contenido y voy a ir a borrar este botón trigger modal o sea el botón que lanza la ventana modal dejo ya el comentario aquí create modal recargo la página desapareció el botón de aquí abajo si hago clic en nuevo ya nosotros estamos viendo información personal del candidato entonces la esto es lo que nosotros tenemos que cambiar en primer lugar el ID en el que usted está trabajando este área labeling son atributos adicionales para poder trabajar en el comportamiento o en la programación javascript entonces en el próximo video porque si necesito un poco más de espacio de tiempo para explicarlo voy a desarrollar lo que es el formulario en sí de de este para la captura de información personal